Borrachín que murió atropellado por el camión de la basura el Jueves Santo del 1929. Sus devotos cada año lo recuerdan leyendo poemas Orujo en mano. Aquí no se canta en setas. Es la procesión de los borrachos en León. Y es una procesión muy buena. Devotos a tope todo. Es un acto pagano en honor a Genarín. Es un pellejero, jugador de todo tipo de juegos. Y a su vida preferida. Aquí está el Orujo, Orujo al Chupito. ¡Viva Genaro! ¡Fabuloso! La noche del jueves Santo del 1929 fue la última para él. Le pilló el primer camión de la basura que hubo en León. ¿Y qué razón tiene? ¿Qué razón tiene? Pues que lleva borracho como nosotros. Le acompañan sus cuatro amigos. Soy... La noche soy uno de los apóstoles de Genarín. La mocha, una prostituta, testigo del atropello. Al llegar a la muralla al lugar del accidente, este valiente trepa para darle la ofrenda a Genaro. Una botella de aguardiente, pan, queso y una naranja. Lo que dicen que... De lo que él subsiste. Con la ofrenda colocada, San Genaro se va a casa. Pero a la gente aquí en León todavía les queda mucha fiesta. ¡Generín! 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 Tanta que hasta se han llevado en la corona del año pasado. Sí, para alegar un poco, ¿no? Para celebrarlo. La devoción del Viernes Santo en Filipinas llega... ¡Generín!